Centauro Televisión presenta los más deliciosos postres, los ancochos y el mondongo paisa los fines de semana. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 2603, Barrio Vela Alcaza. Domicilios al 266-1993, El Fogón Antioqueño, la mejor comida típica de la ciudad. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Nos encontramos en Mercacentro número 10, El Poblado, en donde se realizará la entrega oficial de la CUAR a cada una de las candidatas en el reinado municipal del folclor. Esta vez Remember, el mayor día de las reuniones, que ya hemos encontrado en la ciudad de La América y de los va a conocer algo y estar con ya. Una 41 de18 El que va a ser, nos damos un programa, y creo que es lo que va a ser el investigador, y de todas maneras, lo más importante para nosotros en este momento es que estamos haciendo el caseto. El caseto tiene nuestro participador un poco en este evento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Continuamos siguiendo el paso al Festival Folclórico Colombiano. No olviden seguirnos ustedes en nuestras redes sociales y también en el numeral Aroma de Folclor. Esta es una producción de Centauro Televisión con la cámara de Danilo Rojas. Yo soy Davis Valero. Nos encontramos en una próxima ocasión.